La primera entrevista de la mañana en este caso para dialogar con el secretario de gobierno de la municipalidad de San Miguel de Tucumán con Martín Viola, Gaby, porque ayer terminó, primero empezaron algunos rumores y demás, después ya bueno, obviamente tomó estado público porque presentaron la renuncia a tres funcionarios, dos de una misma área, renuncia que fue aceptada inmediatamente por la, por la, al toque, al poco tiempo por la intendenta y que tiene que ver en el medio con, por lo menos, lo que se cree podría haber habido, o es lo que trascendió, algunas irregularidades relacionadas a las ferias que organiza la municipalidad. Sí, a ver, bueno, vamos a consultarle. Buen día, doctor Viola, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buen día. Enalecio, Gaby, buen día, ¿cómo están? Gracias por darnos unos minutos, ¿eh? Bueno, cuéntenos un poco qué pasó y, bueno, escuché esta introducción que estábamos haciendo respecto de lo que pasó, de lo que se dijo, ¿cuál es la situación de esta subsecretaría que está bajo la órbita, además, de la secretaría suya? Sí, acá lo importante que hay que recordar es que ya hace un par de semanas la doctora Chala, junto con la Secretaría de Gobierno, gobierno, perdón, inició un proceso de reordenamiento de la feria en el cual, digamos, el principal objetivo es justamente acabar con lo que fue y con lo que fue durante mucho tiempo la municipalidad paralela. O sea, en ese sentido, se había propuesto conformar una comisión para el reordenamiento de las ferias municipales con el objetivo de garantizar un servicio transparente y un acceso ecuánime para todos aquellos emprendedores que desean formar parte de los paseos de compras itinerantes que funcionan en la ciudad. Por eso mismo, se planteó la formación de una comisión que estaba integrada por funcionarios municipales y por los feriantes con el objetivo de regularizar y reordenar las ferias. En este caso, los funcionarios que estaban encargados del área no supieron aplicar el mecanismo de control propuesto por el municipio, entonces, ante esta insuficiencia, fueron removidos del cargo. Lo más importante que hay que tener en cuenta es que el objetivo nuestro fue establecer una relación directa entre el artesano y el feriante y la institución municipal sin ningún tipo de intermediario porque hasta la fecha había cuatro asociaciones o personas, digamos, que manejaban los espacios y demás y justamente la idea era que justamente lo haga el municipio, con el fin de que estas acciones le den un marco de legalidad y trabajo a los emprendedores y que él tenga que pagar para hacerlo incluso, porque la idea es justamente que esta gestión paralela a cualquier cobro indebido que no corresponda no se utilice en el marco de la feria. Bien, bien, clarísimo. Doctor, ahora, de una u otra manera, esto termina confirmando, digo, la presunción de la intendenta de que había en algunas áreas, en este caso quizás en esta misma, algún tipo de irregularidad porque derivó, bueno, en esto que está pasando ahora, ¿no? Mira, nosotros desde el primer día, no solamente en esta área, sino como en todas, como ustedes saben, cuando detectamos alguna insuficiencia lo que hacemos es aplicar un mecanismo de control del minuto uno con una serie de auditorías. Así que si hubiese algún tipo de irregularidad o alguna cuestión que deba ser analizada, lo será en el marco de la gestión como lo viene haciendo desde el primer día. La idea justamente es aplicar un nuevo sistema de control, un nuevo sistema de relación entre la municipalidad y los feriantes con el fin de garantizarles a ellos por un lado que puedan desarrollar su actividad sin ningún tipo de inconveniente y con el menor costo posible porque en una situación de crisis económica como la que estamos viviendo me parece que es fundamental que el municipio acompañe a aquel emprendedor, a aquel feriante que precisa vender sus productos pero siempre con el respaldo del municipio y brindándole los servicios mínimos de seguridad, digamos, y de protección sin que tengan que estar pagando indebidamente a terceros o a cuatro vivos por esto. A ver, concretamente, doctor, lo que trascendió era que se pedían cobros indebidos a los feriantes desde los 3.500 hasta los 8.000 pesos según el tamaño del puesto, digamos, que se habilitaba, que se le dé de nuevo esto de manera indebida. No digo que lo haya hecho bajo ningún punto de vista la administración municipal. ¿Lograron corroborar que esto pasaba? Lo cierto es, digamos, que la directiva municipal es que no se cobraba absolutamente nada ni un peso por el uso del espacio físico en las ferias. Y hubo una serie de denuncias de algunos feriantes de que se estaba cobrando por parte de terceros, digamos, algunos montos que son aproximadamente lo que vos estás comentando. Entonces, en ese marco, se tomó la medida de remover a los funcionarios y además también establecer una relación directa que ya viene ya hace dos jueves que nos venimos reuniendo con los emprendedores, con los gastronómicos, con los artesanos para darle total claridad al ciudadano común. Quería consultarle si en el caso de las tres personas que han presentado su renuncia, que se han alejado del cargo, ¿es por el mismo hecho, por el mismo episodio, por la misma presunción de irregularidad? No, acá hay que distinguir dos situaciones diferentes. Estamos hablando de dos funcionarios que están en el marco de la Subsecretaría de Relaciones Institucionales, que es el tema puntual que estamos hablando de las ferias. Ellas fueron removidas del cargo. Y después hubo una renuncia voluntaria de otro funcionario, de Carlos Azán, que por motivos familiares y personales presentó la renuncia correspondiente. Doctor, no deja de llamar la atención, y no digo para mal, porque quizás es para bien en el sentido de la lógica que tiene que tener cualquier administración y que obviamente va ajustando cuestiones y moviendo piezas para mejor. Por eso le digo, no le estoy diciendo para mal, pero sí llama la atención la cantidad de cambios o de funcionarios que ya se fueron alejando del municipio, de la administración municipal, a apenas meses de la asunción de la Intendenta. ¿Por qué? ¿O qué pasó? ¿O a qué responde eso, según por lo menos lo que es tu visión? Yo creo que una gestión es un proceso. Y al ser un proceso creo que a veces hay que mover las piezas necesarias para que la gestión funcione correctamente, y los cambios que hubo fueron en esa medida, con ese fin, de buscar que la tarea del municipio sea mucho más eficiente, mucho más ecuánime, digamos, mucho más productiva. Cada situación tiene una particularidad diferente, pero te puedo decir que a mí no me sorprende, primero porque esta es una gestión que le exige al funcionario una dedicación de 24 por 7, lo cual es complejo muchas veces compatibilizar con la vida privada o con la vida personal que puede tener cada uno, pero también no nos debería sorprender que haya cambios en el transcurso de una gestión, porque justamente lo que hay que buscar es mejorar los servicios del vecino, y en ese marco, si hay que hacer cambios, me parece correcto que el Intendente pueda realizar las modificaciones que sea conveniente. Bueno... Sí, quería consultarle, perdón, ¿no?, por el tema de las ferias, ¿cómo va a trabajar esa comisión? Sé que ayer también hubo otro encuentro con los feriantes, esta que mencionaba, ¿no?, para reorganizar. ¿A qué es lo que se apunta en relación a esto específicamente? Bueno, lo que se apunta es que los feriantes, ya sean los artesanos, los gastronómicos, como también los emprendedores, formen una comisión, que esa comisión se autogestione, siempre con el control del municipio, el municipio incluso va a poner un auditor fiscal para que controle las cuentas que tenga esa comisión, y esa comisión va a hacer las propuestas y va a establecer los mecanismos junto con el municipio que garantice realmente la ecuanimidad y que garantice la participación de cualquier emprendedor en las ferias. Es decir, que a partir de ahora ya no será necesario, como fue durante mucho tiempo, estar dentro de una asociación o pertenecer dentro de una fundación para participar o para tener acceso al espacio público, sino más bien va a ser una comisión con personas o con feriantes comunes sin ningún tipo de participación política o interés político que va a autogestionarse siempre, como les digo, con el control del municipio y con la premisa principal de darle transparencia a este tipo de actividades. Respecto a lo que tiene que ver con las ferias y demás, una pregunta que me parece, bueno, obviamente quizás de cajón, pero para llevar algo de tranquilidad. Esto y todo este proceso interno del municipio no implica riesgo para las ferias, porque digo, ya hay algo que están instalados tanto para la gente como para los feriantes, que la esperan, que van y demás. Te agradezco una lección de la pregunta, porque hubo ayer algunas movidas menores en redes sociales y demás, diciendo que el municipio quiere acabar con este tipo de actividades, todo lo contrario, queremos que las ferias crezcan, queremos que el feriante venda más de lo que está vendiendo y justamente por eso queremos abrir el juego, establecer un diálogo recíproco, es decir, no un peloteo de monólogos entre ellos y nosotros, para que cualquier feriante, para que cualquier persona que tenga un producto que pueda venderle a Ciudadanos Común lo pueda hacer, siempre como requiere en un marco de legalidad, pero justamente queremos ampliar el espectro de esto y que haya más feriantes que puedan acercar a los tucumanos sus productos. La última, de mi parte al menos, doctor, se habla mucho de que por ahí gran parte de estos cambios o algunos de ellos tienen que ver con la que hayan dejado sola, entre comillas, a la Intendenta desde el punto de vista político o que busquen golpear desde el punto de vista político a la gestión de la Intendenta Chala. ¿Es así? No, no, yo, la verdad, como parte del equipo, como parte de la gestión y del gabinete, nos sentimos muy acompañados por el gobierno provincial, así que esas son teorías, digamos, de menor calibre que no condicen con la realidad. Bien, bien. ¿Cómo, una le sumo una más, ya que estamos, ¿cómo va esta primera etapa donde vinieron con un trabajo arduo y con objetivos bien concretos para las primeras centenas de días de la gestión? ¿Cómo van respecto de eso, de lo que tenían planeado y de lo que van pudiendo desarrollar? Bueno, la verdad, como yo alguna vez creo que lo hablé con vos, Indalecio, el municipio que encontramos, fue la situación mucho peor de lo imaginada, lo cual nos llevó un mayor esfuerzo a la hora de ordenar administrativamente algunas cuestiones y en ese marco con las auditorías correspondientes. Ahora estamos muy conformes nosotros porque independientemente de esa etapa de diagnóstico, creo que el ciudadano común, el tucumano, está viendo en la calle sobre todo que el municipio se está ocupando de ciertas cuestiones que son prioritarias, como lo que hace cualquier municipio que ha alumbrado barril de limpieza y hemos comenzado un plan, digamos, del minuto uno para que el ciudadano pueda ver que estos cambios son realmente claros, son precisos y son tangibles. Entonces, en ese marco, no te puedo mentir que la situación que encontramos fue compleja que tal vez no esperábamos que llegue a la situación que teníamos, incluso financieramente, en cuanto a la cantidad de los recursos humanos que nos dejaron y demás, pero también estamos muy conformes con el trabajo que viene realizando no solamente el intendente, sino también todo el gabinete, dando señales claras de cambio, dando señales claras que queremos un municipio diferente desde la gestión anterior, y creo que el ciudadano común lo está viendo día a día, nos faltan mejoras un montón de cosas, pero les puedo asegurar que estamos en el camino indicado. Gracias, doctor. Muy amable, como siempre. Que estés bien. Buen día. No, por favor. Gracias, Invalesio. Hasta luego. Bueno, hablamos con el doctor Martín Viola, es el secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. No es menor el tema.